Me dijeron que este es un culto de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de espíritu. Antes de predicar, quiero darle gracias al pastor por haberme dado la oportunidad de estar en este lugar. La iglesia de Cartagena, llamada Mecadés, que traduce el Dios que santifica, también le mando un fuerte abrazo a ustedes. Y los líderes que tenemos están ayunando por ustedes también. Venimos de la ciudad de Cartagena. Mi nombre es pastor Víctor Daniel García. Mi esposa, Fein, mi nieto, Valencia. Tenemos una congregación en Cartagena, en el barrio Los Alpes. Tenemos dos años de estar pastoreando. Somos nuevos de estar pastoreando. Tengo 27 años y dos años de estar pastoreando. Dios no mira la edad. Dios mira desde el corazón. Para la gloria de Dios tenemos 100 personas bautizadas, congregadas. ¿Amén? Y otras que van y llenen, pero tenemos química ahí. Y hoy quiero hablarle a ustedes jóvenes de que sí se puede. Sí se puede pelear la buena batalla con Cristo cuando el león está despierto. A los 18 años yo me convertí. Plena fiesta, 11 de noviembre en Cartagena. Tenía yo 18 años. Andaba con el pelo así, afro. Y Dios me sacó de lo que usted menos cree. Y un día le dije a Dios, cuando lo conocí, lo conocí. A las 3 de la mañana, estando en un lugar donde venden licor. Allá se me apareció el rey de reyes. Y me dijo, voy a hacer cosas contigo poderosas. Y yo voy a ser tu papá. Y me dijo, y nunca más te faltará el amor de un padre. Porque a partir de hoy yo estaré contigo todos los días de tu vida. Por eso a los jóvenes que están aquí le digo, que sí se puede levantarse cuando el león está dentro de ti. A los 22 años me casé con mi esposa. Eso me tocó vigilar, ayunar. Creerle al Señor. Y me dio a mi esposa. Tengo una hija. Y vamos por paz de generos, si Dios le pregunte. Me dijo, jóvenes, yo creo que va a ser un proceso. Dios me dio una palabra y me dijo, te voy a llamar como pastor. Y yo le dije, yo como pastor no tengo ni donde comer. No tengo ni vestido. ¿Qué van a decir? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? Y me dijo, no, tú dirás que yo soy el que soy. Y hace dos años, estamos bendecidos en la iglesia. Estamos pastoreando de una manera impresionante. Este año, Dios nos entregó el carro cero kilómetros. Porque el que es fiel a Dios, Dios será fiel con él. Y hoy quiero que vayan a Proverbios. Quiero hablar de unas características. De aquellos que tienen al león que está dentro de él. Y quiero que vayan a Proverbios. Proverbios 30. Proverbios 30. Quiero hablar de las características del león, el de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y quiero hablar de principios de los que tienen al Espíritu Santo. Y quiero hablar de principios que cuando el león se levanta es para darte la victoria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Proverbios 30.30 dice. El león es fuerte entre todos los animales. ¿Cómo dice? El león es fuerte entre todos los animales. Que no vuelve atrás por nada. Uy, Dios mío. Esta es una palabra que te va a levantar hoy. La Biblia dice. El león es fuerte entre todos los animales. Yo quiero ver cuántos leones hay en esta noche. Ándalo. El león no se ha levantado hasta hoy. Voy a hablar de nuevo. Yo quiero ver cuántos leones hay aquí en esta noche rugiendo. Y cuando el Señor me dio esta palabra para Turbo. Cuando entré a Turbo, Dios me dijo. Dile a los jóvenes y dile a la iglesia. Que el león está a punto de levantarse para entregarle la victoria. Y una de las cosas que vemos en esta palabra. Que el león no le tiene miedo a nada. Uy, Dios mío. El león marca el territorio. Alguien que me diga amén. Amén. De pronto hemos peleado por nuestra fuerza. Y no hemos visto lo que queremos ver. Porque para que el león se levante, alguien tiene que morir. Yo lo voy a volver a repetir. Dios mío. Yo creo que esta palabra es para usted de hoy. El león no retrocede. El león nunca ha perdido una batalla. El león perea su territorio. Perea esta iglesia hasta el final. El león perea por sus pastores. Alguien que me diga amén. El león perea por sus hijos. Alguien que me diga amén. El león perea por su hermano. Por el que está enfermo. El león está dispuendo. El león no le tiene miedo a nada. Jesús dijo. En el antiguo testamento habla. Dice. Yo soy el león. El de la tribu de Judá. Y está diciendo. El león es fuerte. Tú tienes que ser fuerte hermano. En estos tiempos. Y la fortaleza te la da Dios. Porque hay jóvenes que piensan que. Se la saben todas. Ya se creen. Superman. Ya no tengo derecho a escuchar el consejo de mi pastor. Ya yo estoy en edad de tener novia. Dígame amén. Pastores que ustedes están. Ya ustedes tienen 50 años. Pastores. Y uno está joven. El león no pierde la visión. El león sabe en qué momento atacar. El león no se muestra. Tú sabes que hay muchos que se quieren mostrar. No es que a mí Dios me da visión. Es que a mí Dios me usa. Es que ya yo soy la última. Es que. Hermano. Usted no sabe ni con qué estás tratando. El león es humilde. El vino fue a servir. Yo pensaba que ustedes le iban a dar un fuerte aplauso a eso. El león no vino a que le sirviera. El vino a servir. El león sabe en qué momento viene el ataque. El león no se defiende. A él lo defiende. El león se entregó hasta la muerte. Por amor a ti y amor a mí. Y cada vez que nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, estamos retrocediendo. El león no se detiene del pasado. La gente vive simplemente en el pasado. Los jóvenes que mi papá no me amó. Es que mi papá me dice esto. Es que mi papá me abandonó. Es que mi mamá sí. Pero Jehová dice que aunque tu padre y tu madre te abandone. Jehová con todo eso te recogerá. El león no está mirando. ¿Qué pasó ayer? Mira lo que dice. El león es fuerte. Y la palabra fuerte está traduciendo. Que él te va a defender. Y cuando se habla de fuerte. Es que van a suceder cosas en tu vida. Que te van a marcar. Pero te va a marcar para bien. Por eso cuando Dios con Dios fue. Dijo mi siervo muy sea muerto. Pero ahora levántate tú. Y pásate pueblo a otro nivel. El león obedece papá. El león no se detiene porque el hermanito no lo mira. Oye, el león siempre está en intimidad. La Biblia dice que cuando David. Teniendo 17 años. ¿Dónde estaba? Cuidando lo que el padre le había dejado cuidar. Pero el león estaba siendo procesado en el secreto. Por eso la Biblia dice. Mis padres que te oye en los secretos. Ay, ay, ay. Te recompensará en los públicos. Óboles tienen que meterte en el secreto. Para que Dios te recompense este año. Ya le estoy perdiendo el tiempo. Que la chica. Que la hembra. Que me llama. Que el WhatsApp. Que el pig. El león no está pendiente a eso. El león está cuidando la bendición y el territorio que Dios le dio. Yo pensaba que iba a dar un fuerte aplauso al rey de Grecia. El león no está distraído. Porque el león no se puede distraer. Porque cuando te distraes. Pierde lo que Dios te entregó. Cuando Dios me llamó. Yo estaba perdido en el alcohol. Perdido en las mujeres. Perdido en el cigarrillo. Ese día me pusieron un revólver en la cabeza. Pero el revólver se engatilló. Porque un día. Un día antes le dije. Señor estoy cansado. Si existe un día estoy cansado de esta vida. Y cuando el león. Se despertó en mí. Ya no soy yo. Pablo dijo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Ya hay. Todo lo que es por basura. El león no está pendiente. En las añadiduras. El león sabe que a Dios le dio su territorio. Porque cuando el león se levanta. Se levantan los animalitos. No, no. Yo no sé a quién le estoy hablando. Dice. El león es fuerte. Entre todos los animales. ¿Qué quiere decir? Que cuando el león se levanta. Es cuando los animalitos se van a ir corriendo. Es cuando la enfermedad va a correr. Yo no sé a quién le estoy hablando. Es cuando se va a levantar esta mala mamá. El león tiene un olfato y conoce al enemigo. Hay mucha gente disfrazada de cristiano. Por eso a la jovencita. 15 años. 18 años. Se quieren casar. Ay. Es que me hace falta. Ese chico. Aquí te hace falta el Cristo. Ay. Es que cuando lo veo. Pastor. Usted no sabe. Me derrito. ¿Por qué no te derriste con Cristo? ¿Por qué? Es que me voy a poner la mejor pinta. Para que él me vea. No. Ponte la mejor pinta. Para que él te vea. No. Yo pensaba que iban a aplaudir las mujeres. Tranquila. Que después voy con los hombres. El león es obediente. Está el pastor diciendo. Hijo. Esa no es. Hijo. No te metas por ahí. Pastor. Esa es. Es que Dios me mostró un sueño. Ese poco fríjole que te comiste. Él no está pa' aquí. Yo creo que los que me van a ver en la televisión. Les voy a decir. Llegó el tiempo. Que el león se levante. En medio de los que están. En turbo. Y Dios está buscando gente humilde. Gente como tú. Y como yo. Que reconozca. Que el único que te da la victoria. Se llama el rey de reyes. Y se note señores. Que pase lo que pase. Con mi Dios. Yo voy a saltar los muros. La Biblia dice. Que el diablito está como qué. Como león. O sea. No es león. No. No es león. El diablito quiere imitarte a ti. Porque sabe que tú imitas al león. Porque el león cuando llega. Dice aquí. Llegó un hijo de rey de reyes. ¿Cuál es el problema que hay? Si Cristo me ha dicho. Todo lo puede. Cristo que me fortalece. Hoy. ¿Cuál está el diablo? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la ruina? ¿Dónde vas? El león no se intimida por los problemas. Él sabe que si tienes problemas. Es porque Dios te va a entregar una gran victoria. El león no se intimida. El león no se intimida. No te limites joven. Estudia. Capacítate. Prepárate. Obedece. Obedece a tus pastores. Obedece a los líderes. Obedece a los que tu pastora te diga. Obedece para que veas tú. Que cuando tú mueres al pecado. Él resucita dentro de ti. El león es tan humilde. Que él no viene por vestidura. Y por color. El león no se rinde. El león se va hasta la muerte. Por eso Pablo dijo. Para mí es morir. Es ganancia. Uy Dios mío. Yo pensaba que alguien podía decir algo. Aquí hoy en esta noche. El león. Sabe cuando vienen los animales. Si, si. Los que están a punto de casarse. Yo le digo. Hazte un padre. Si te estás quemando. Vete para el baño. Coge unos cubos de hielo. Y échate hielito. Porque el matrimonio es hasta la muerte. Cuando yo comencé a los 18 años. Yo me convertí en seguida. Porque el león siempre muestra la misma cara. Aquí. Y en su casa. Y donde vaya son el mismo león. Pero hay gente que son como leones. Que aquí parece que estuvieran al tercer cielo. Cuando llegan a su casa. Son unos diablos. No, eso no pasa aquí. En Estados Unidos sí pasa. No obedecen a papá. No obedecen a mamá. No le dan testimonio. Que el que vive dentro de ti. Se llama el león. ¿Sabe por qué muchos no se convierten en tu casa muchas veces? Porque no ven testimonio de ti. Si sales del culto. ¿Qué hacen metiéndote en otra casa? Vete derecho para tu casa. Yo voy a sentarlo para los noviecitos. El león nunca está en la intimidad. Está en la oscuridad. Siempre está en la luz. Esos novios que pasan oscuritos. Hay que tenerles miedo. Porque le puede entrar un espíritu de piano. El piano. ¿Sabe cuál? Le comiencen a tocar donde no tienen que tocar. Hay que aquí no ven pastos porque no nos vamos para allá. Al diablo con eso. El león va en contra del pecado. El león va en contra del pecado. El león dice el pecado me lleva a la muerte. Pero la vida eterna la tengo cuando estoy en santidad. Yo creo que hay jóvenes que se van a levantar hoy. Y se van a despertar. Porque el león es vela por su ciudad. Le dicen a los jóvenes. Hoy es día hay uno y mira, ya están. Yo siento que hay uno de 9 a 12. Yo creo que eso es una reunión que tenemos con Dios. Pero ayuno es de 6 a 6. Me han querido enseñar que hay uno de 9 a 12. Eso no es ayuno, papá. No, es que yo voy a ayunar ya en el trabajo. No, eso no es ayuno. El ayuno es encerrado. El león siempre está calladito. Nunca dice que sabe. Él sabe quién lo va a sacar a la luz. El león es fuerte entre. Cuando tú ves esa palabra entre. Es porque algo nuevo se va a despertar en ti. El león no retrocede. No es fiel en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Y cuando llega como diciembre, como que comienza el loncito como que. Y cuando, ay, ya no quiero ir a la iglesia. El león es permanente. Pastores, que usted no entiende porque en mi casa nadie me ama. Ya él te amó. Pastores, que mi papá no me abraza. Tranquilo, ya él te abrazó. Pastores, que, es que, es que. Y quiere sacar una excusa. No, no, no vivas en excusa, en excusa. Vive en la presencia del rey de reyes. Y señores, señores. Yo creo que hay gente que se tiene que levantar a vigilar. Gente que se tiene que levantar a llorar. Y Dios me decía. Estos jóvenes van a ser levantados bajo la gloria del poder de Dios. A mí me preguntan que, ¿y tú cómo tienes iglesia? ¿Cómo manejas tus 100 personas? Yo te veo a ti como que, no, es que no soy yo. Es el león que está dentro de mí. Yo no soy nada. Yo soy un barro gediondo, papá. Que solamente cuando quiere usarlo, lo usa. Dígame, amén, por eso. Yo solamente soy un instrumento que él lo usa. En cada momento, el león va a defender a su familia cristiana. El león no está metido. Está en el escurso y está. El león está mirando a quién va a cazar. A quién va a buscar. Porque el león no se olvida donde Dios los sacó. Dios te sacó a ti. Te sacó de la inmundicia. ¿Por qué no te vas a meter allá donde Dios te sacó? Para que traiga a los jóvenes que se están perdiendo. Antes de criticarlos. Antes de decir que es un diablo. Métete allá adentro y rescata a esos leones. El león no es egoísta. El león comparte su bendición. Cuando yo comencé, me metí en los barrios más tremendos, pastor. Y me iba bien elegante. Y estaban los marihuaneros, tú sabes. Y yo le decía, Cristo te ama. Yo no le decía que era un diablo, no, no. Porque mi lucha no es contra ellos. Mi lucha es contra principados. Gobernadores de las tinieblas. Pero la Biblia dice que mayor es lo que está dentro de mí que lo que está allá afuera. Lo que tú tienes adentro, joven, es mayor. Es que el león te quiere rugir este año con los jóvenes. Es que el león de las jovencitas que se quiere levantar en esta noche. El león no retrocede. Él se entrega hasta la muerte. ¿Cuánto nos vamos a entregar hasta la muerte? Por Cristo. Uy, por eso Pablo sí sabía lo que decía cuando decía. Para mí es morir, es ganancia. Tienes que morir al pecado, a la mentira. Jóvenes mentirosos. Que no tienen temor a mentirle a Dios. A mí sí, voy para la iglesia y cuando ya no están en la iglesia están en otro lado. Jóvenes todavía que no han aprendido que el león está dentro de él y él no se quiere dormir. Él es mayor en medio de los problemas que tú tengas. Yo siento que hay jóvenes que se van a levantar bajo una unción poderosa. Y esta iglesia se va a escuchar en todo turbo completamente diciendo. Allá hay unos jóvenes, profetas, evangelistas, maestros de la palabra adoradora. Yo creo que esos jóvenes van a salir de esta iglesia. Yo creo que estos jóvenes se van a levantar. ¡Estos jóvenes! El león no está pendiente si lo montan o no lo montan. Él sirve en tiempo y fuera de tiempo. Hay que el pastor como que tiene, como que es de carita. Esta vino ayer y ya la montaron y yo que tengo años. Tranquilo, esto no es de carita. Esto es de humildad. Esto es que todavía Dios te quiere enseñar que tienes que morir. Porque cuando tú tienes el león, tú no estás con el chisme. Y eso es que eres la última Coca-Cola. Y a mí me habla. No, no. El león se alegra porque sus leoncitos están avanzando. Un día estuve en una campaña, en una cruzada allá. Estaba pasando en mi desierto, pastor. Nada tenía la misma pinta del 31. ¿Sí? Los zapatos partidos, unos huecos allá abajo. Y me invitaron en una campaña donde habían como siete pastores, tú sabes. La mentalidad del reino. Bien vestido y todo. Y cuando yo llegué, me pusieron el último. Y yo, ¡ay, qué rico! Y comenzaron a predicar los pastores y todo el mundo prosperidad y traiga el diezmo y traiga la ofrenda. ¡Pacta! Moviendo las emociones de todo. Yo no vengo a mover tus emociones. Yo vengo a decirte que hay un león que se quiere despertar dentro de ti. ¡No me quiere! Y entonces, aquí está el hermano Víctor. Venga, hermanito, venga. Venga. Le toca a él. Ya me habían dejado el último vino. Y cuando yo dije dentro de mi Señor y muero yo y resucitas tú. Hoy me hago yo humilde y levántate tú. Y cuando me entregó el micrófono, ¡cachó una gloria! Los enfermos comenzaron a ser sanos. La gente comenzó a caer. Los pastores que estaban acá allá, que me vieron así, comenzaron a caer de rodillas llorando. Es que el león se guarde en el secreto para mostrarle a lo público. El león no está distraído por lo que venga. Él sabe en qué momento le llegó su hora. Él no se lanza solito. A él lo lanza. Él vino a entregarse por ti y por mí. Y el Padre lo envió. Amén. Y lo envió para darnos una victoria. Y esa sangre que derramó el león por ti y por mí vale mucho y hay que valorarla. Hay que valorarla a jóvenes. Hay que cuidarla a jóvenes. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar esa sangre. No tenemos que volver al mismo pecado. Tranquilo. Que vino a defendernos hoy en esta noche. Y vámonos a número. Y con esto quiero terminar. Número. Número 23. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Número 23. 23, versículo 24. ¿Cuántos están ahí ya? ¿Cómo dicen? Es aquí el pueblo que como león se levantará y como león se irá y no se echará hasta que devore la presa. Hasta ahí. Yo pensaba que ustedes le iban a dar un fuerte aplauso por esa palabra. Es aquí que el león se levantará. Diga, se levantará. La palabra levantar viene del original. Algo nuevo comienza para ti y para mí. Yo quiero detenerme en esa palabra y quiero dar un principio de reino aquí hoy. Dice, es aquí el pueblo. Pero diga, el pueblo. Diga, tú y yo. Diga que tiene al lado. Tú y yo. Es aquí el pueblo que como león. Ahí está. Se salió el león ya. Ay, yo pensaba que iban a decir algo. Que como león. Diga, yo soy el león. Porque el león está dentro de mí. Hoy me voy a levantar. Como león se levantará. Diga, el que tiene a tu lado, levántate. A los que están aquí viéndome por la televisión. Yo les voy a decir a este pueblo. Es aquí que te tienes que levantar como león. Y león rugue y pelea su bendición hasta el final. Turbo vendrá un avivamiento sobre esta casa y sobre Turbo. Y avivamiento vendrá por los que estén aquí en Turbo. Y aquí se levantará. Y la palabra levantar está traduciendo un nuevo comienzo. Una actitud mejor. Un nacimiento nuevo. Ay, Dios mío. Porque cuando se levanta. Isaías 60 que dice. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay un nuevo levantamiento en esta casa. Te levantarás de esa silla y vas a arrebatar tu milagro en el mundo espiritual. Te levantarás en esa silla y vas a orar por tu mamá para que este año conozca a Cristo. Te vas a levantar de esa silla para que tu hermano conozca a Cristo. Para que tu primo conozca a Cristo. Para que ellos vean que hay un nuevo nacimiento en ti. Porque el león se levanta cuando alguien muere y nace de nuevo. Y yo siento que el avivamiento viene por los jóvenes. Yo quiero decirlo de nuevo. Yo siento que el avivamiento viene por los jóvenes. Aleluya. Y dice. ¿Cuántos están ahí? Es aquí el pueblo. Diga yo me voy a levantar. Hace mucho tiempo de pronto no ayunaba. No vigilaba. No buscaba de Dios como tenía que buscar. Jóvenes que nada más leen la Biblia cuando están en la iglesia. Ay, esto no pasa aquí. Turbo, te levantarás. Turbo, te levantarás. Los que me van a ver se van a levantar porque las enfermedades van a salir huyendo. Cuando alguien se levanta es porque está diciendo no quiero vivir más en esta misma condición. No quiero vivir mediocramente. Que todo lo dejo por la mitad. Hoy me voy a levantar. Y voy a tomar una actitud porque sobre mí está el león. Y hoy ustedes se van a levantar. Y van a arrebatar lo que el diablo un día le quitó. Lo que un diablo un día le robó. Ustedes lo van a arrebatar. Ustedes lo van a arrebatar. Yo le estoy hablando que ustedes lo van a levantar. Y el león va a pelear por ustedes. El león lo va a defender este año. El pleito que tiene en tu casa. Será ganado. Y el pueblo como león se levantará. Y como león, ¿qué más dice? Lo que está acá ahí. Como león se erguirá. ¿Sabe qué es la palabra serguirá? Saca pecho. Saca pecho. Estirarse. Enderezarse. Ponerse firme. Ponerle pecho. La cara. Al que se la tenga que poner. y decir yo soy cristiano te guste o no te guste le sirvo a rey de reyes te guste o no te guste porque hay muchos que están camuflados en la iglesia levantan las manos pero cuando están en el colegio no dicen que son cristianos dicen yo solamente así también me gusta yo voy allá donde el pastor yo voy allá donde el pastor si el pastor es bajito de pelo bajito si voy allá a mi me gusta la alabanza pero yo no soy cristiano que te quede claro pero acá llora la lágrima el león siempre tiene una sola cara el león está diciéndole ¿qué pasa mamá? tú no te vas a meter conmigo te están metiendo con el rey de reyes yo soy hija del rey de reyes y si tengo que escuchar la alabanza la voy a escuchar yo no voy a escuchar lo que tú dices ay que no es pecado que tú escuches una canción bondana ay que no es pecado que tú te tomas una cervecita que muevas el pie porque hay leoncito que no puede escuchar una música porque el piecito eso no es pecado el león pone la cara el león se estira estírate pa' ver ahora pon la cara como león yo estoy viendo la cara de muchos leones aquí yo quiero ver las caras de los leones y de las leoncitas que están aquí yo soy cristiano pero tampoco bobo yo no me voy a decir nada de ti si te tengo que decir el A de la Z te la digo no, el león no el león no hace eso el león se calla porque sabe quien lo defiende Jesús nada más decía tú lo has dicho nunca abrió su boca porque el león sabe que hoy se va a levantar del pecado hay muchos jóvenes que quieren tener el evangelio de huacacita esto no es huacacita esto es real si quieres que Dios te bendiga te abra la puerta de la universidad comienza a rugir como oreón comienza a pelear tu posición comienza donde tú vayas yo soy cristiana donde tú vayas yo soy cristiano jovencita van a estar mira peleando la buena batalla porque hay jóvenes que son más fiel al mundo que a Dios ay cuando me acordaba de esa canción el león nunca mira atrás y por un billete de la cincuenta yo nunca miré para atrás yo me mantuve firme y Dios nos ha bendecido tantos jóvenes que le doy gracias a Él llegué a Turbo en el 2012 prediqué en Turbo y cayó una gloria en Turbo Dios profetizó y hizo lo que iba a hacer y ahora que vine este año me hospedaron en un lugar que está muy bonito muy lindo ese lugar muy hermoso pastor hermoso ese lugar donde estoy y la señora Utaquia ustedes deben de conocer la Utaquia el restaurante Don Mario Don Mario ese ¿si o no? ahí me dijeron cuando usted venga a Turbo pastor usted no piensa ni en desayuno ni en almuerzo ni cena porque el león sabe que la provisión viene del cielo y él va a tocar a alguien que me diga amén David dice muy claramente ¿dónde me está mi socorro? mi socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra alguien que se ponga de pie en esta noche yo quiero que aquellos jóvenes que se han sentido cansados porque nos hemos cansado ¿si? nos hemos sentido díganme ¿somos humanos o no somos humanos? el único que no pecó se llama a Cristo ¿verdad? muchas veces lo de allá afuera nos llama muchas veces la atención cuando no estamos cimentados en la roca porque una cosa está arriba de la roca y otra cosa está introducido en la roca porque cuando alguien está introducido en la roca puede venir la tormenta puede venir la fiesta de turbo puede venir lo que sea pero eso no me muero ni porque yo sé quién me llamó a mí pero cuando alguien está encimita cuando viene cualquier cosa lo tumba de la roca tenemos que estar aquí anclado en la roca nuestras raíces tienen que estar profundas y yo creo que hay joven que necesita levantarse como dice aquí el pueblo se levantó como león ¿cuántos leones hay aquí? que van a arrebatar su bendición que van a decir yo voy a pelear por esta iglesia voy a pelear por mis pastores por mis pastoras no voy a permitir que nadie hable de ellos yo voy a defenderlo porque yo sé cuál es el fruto de ellos porque yo sé cómo se mueven ellos dentro del hogar no, yo voy a defender a los líderes yo voy a defender ese canal de televisión porque aunque el diablo se quiera levantar en contra de este canal este canal se levantó león de la tribu de Judá y este canal no se cierra sino que se va a escuchar en todos los territorios de Turbo este canal lo escuchará el ciego lo escuchará este canal será escuchado en Turbo fuera de Turbo porque Dios hace como Él quiere este canal entra a un nivel poderoso en este canal van a recibir milagros los que me van a escuchar en esta noche mujeres que están sufriendo de descanse hombres que están sufriendo de la columna mujeres sufriendo de los esfuerzos de brujería hoy recibe tu milagro porque hoy es el día que Dios va a levantarse como león levanta sus manos cierra sus ojos yo quiero ver aquellos jóvenes que han estado débil están mirados mirados saben que es humilde reconocer que necesitamos de Dios hay que aprovechar que le han dicho Señor te ha fallado Dios te fallé Señor te fallé te fallé te mentí y algo que tú no te agrada comencé a escuchar videos de músicas mundanas comencé a andar con el mundo yo quiero ver a esos jóvenes que están diciendo hasta hoy hasta hoy ese pecado va a estar conmigo hasta hoy esa debilidad va a estar conmigo hasta hoy no dejes que nada ni nada te distraiga yo sé en qué momento voy a optar por ti yo soy el que soy yo soy quien levanto tu mirada porque te sientes en poco si yo soy tu padre el que te fortalece en los momentos más de crisis ahí he estado yo contigo no te sientas eres mi pequeña eres mi hija muchas veces has venido triste pero Dios te dice no te entristezcas por otro no lleves carga de otro yo soy quien doy la buena pelea por ti quiero un señor ve una mujer en tu casa que está siendo sanada en estos momentos veo en tu casa un milagro financiero porque las puertas estaban muy cerradas financieramente en tu casa pero estoy viendo como se abre una puerta y se abre por ti porque me has pedido en ese cuarto llorando y diciendo señor hasta cuándo hasta cuándo y Dios dice hasta hoy hasta hoy hasta hoy porque te veo entrando a una universidad te veo entrando capacitando a una universidad tus sueños no han caído al piso tus sueños hoy se levantan porque serás una gran profesional te veo estudiando te veo como una docente espíritu de Dios Dios sana en tu casa la que está enferma te veo una mujer enferma agotada y cansada de la misma situación y yo veo como Dios la levanta y antes que se acabe este año Jehová va a traer toda tu familia y Dios va a cumplir lo que le has pedido por mucho tiempo porque desde muy pequeña te llamé al evangelio desde muy niña te levanté el Espíritu de Dios me habla que tienes que perdonar tienes que perdonar a muchos que te han hecho heridas en tu corazón pensabas tú que habías perdonado pero hoy dicen no hoy te toca perdonar porque cuando has querido tener el abrazo de un padre nunca estuvo pero Dios te dice no yo soy tu padre yo te libré de la misma muerte te saqué de amistades terribles te cogí para cosas poderosas no desmayes ni retrocedas procedas porque en tu corazón ha mirado hacia atrás si yo soy tu Dios quien te levanta hoy y te dice no temas porque uy yo siento una unción cayendo aquí pastor yo siento que Dios está haciendo algo con estos jóvenes tú conoces a estos jóvenes tú sabes donde Dios está sacado tú sabes de qué de qué esclavitud del diablo te sacó Dios porque sobre ti quiere hacer cosas grandes yo veo una unción de evangelistas sobre ti pero yo veo que Dios me dice dile que tiene que perdonar llegó el tiempo que tu herida se asaba algo está cayendo alguien que esté detrás de él algo va a caer hoy no sabrá lo mismo de este lugar hoy viene una gloria recibe recibe una gloria de Dios recibe una porción del Espíritu de Dios sobre tu alma recibe refresco de alma hoy se abre una puerta y se cierra una puerta y toda puerta que se había abierto hoy se cierra el Padre hoy fluye fluye más sobre él fluye más fluye fluye en sus bocas en las cuentas vocales de este hombre fluye Padre que sus manos sean para adorarte más fluye llénalo 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 más 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 siente una gloria cayendo siente una gloria siente una gloria siente una gloria hay algo poderoso hay un poder hay un potencial sobre ti varón este hombre es tremendo evangelista pastor este hombre es tremendo evangelista me dijo el Espíritu de Dios hoy se despierta ese Espíritu de Evangelista hoy se despierta hoy rugirá rugirá como león como león pero no te olvides de a dónde te ha sacado dice Jehová entre más humilde sea más te voy a llevar a un nivel entre más humilde venga más te voy a llevar a otro nivel porque no eres tú es mi poder sobre ti hoy recibe una porción del Espíritu de Dios recibe hay una unción de adoradora sobre ella levanta tus manos eres adoradora siento que vienes de una familia sacerdotal y te veo trabajando con la alcaldía esa es tu hija ay mira ahí está tú me habías dicho que era tu hija por eso cuando la toqué Dios me dijo viene de una unción sacerdotal pero la va a levantar como adoradora la va a levantar como predicadora la va a levantar como maestra de la palabra ella va a ser tu ayuda idónea también cuando en los momentos que has tenido los brazos caídos ella te lo ha levantado porque ella ha creído en ti yo siento que ella va a tener un puesto económicamente muy poderoso y yo te veo trabajando con el gobierno pero la veo estudiando en una de las mejores universidades te veo contando muchos números porque la bendición de Jehová es la que viene de los cielos y te dice te voy a unir como una pastora de jóvenes te voy a levantar como una pastora de jóvenes aguerrida peleando por sus jóvenes hoy viene una unción sobre ti ahora una unción especial una unción de fuego viene 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 de lo que Dios le ha dado a mi esposa viene sobre tu vida recibe 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 más 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 hasta los huesos hasta los huesos y antes que se acabe este año antes que se acabe este año comenzaré a levantarte con milagro con prohibión porque un día te mostré en sueños como estaba en medio de mucha juventud y tú llevó para la palabra y levantaste tu mano y la gloria descendió así descenderá esta noche ay 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 oh Dios no se equivoca pastor Dios no me trajo aquí por traerme pastor Él me trajo para confirmar lo que va a hacer con esta juventud prepárate capacita porque como profeta te ha levantado tienes un corazón para mí y cuando tú ibas a salir desde el vientre de tu mamá el pacto tuyo fue complicado fue doloroso el diablo no quería ni que naciera este joven porque sabe por qué porque tú vas a marcar a turbo el león se va a levantar en ti porque familia de sacerdotes viene y Dios va a pelear por ti hoy cuando tu mamá te tenía en el vientre estabas mal acomodado y cuando ibas a dar a luz el enemigo quería que tú no dieras a luz pero la mano de Jehová metió ahí ese milagro y tú pudiste salir victoriosamente porque Dios estaba contigo yo te veo estudiando fuera de la ciudad te veo estudiando fuera de la ciudad siento que Dios te va a enseñar leyes leyes prepárate porque en cinco años a partir de este año vas a ver lo sobrenatural de Dios prepárate porque palabra te pondré para el pueblo hablará lo que yo te diga que hables sin miedo levanta su mano siente una unción aquí fuerte reciba todo el mundo reciba reciba uno yo voy a contarte tres una unción viene uno viene viene este es para que cree viene ahí está viene 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 mucho más sentir un fuego hoy viene hoy viene sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti viene 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 no te importa no si te si te abandonaron si te ven en poco en tu casa si te han apartado si no tenía el abrazo de un papá de una mamá no 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 hoy él te abraza hoy él te abraza hoy él te abraza y te dice no temas yo soy tu padre hay amistades que tienes que cortar me dice el Señor para que puedas crecer porque viene un crecimiento viene toca el Espíritu toca la más llénala 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 viene viene una unción viene una unción viene una unción aquí hay jovencitas que van a ser libres hoy van a ser libres van a ser libres hoy van a ser libres hoy de rechazo de lo que no vale muchas veces estás sentido rechazada en tu casa que no valen nada pero tú valen mucho hoy se va rechazo de tu casa hoy se va rechazo de tu vida hoy valen mucho viene viene porque eres especial para Dios viene, viene, viene 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 Padre, oro por esta mujer sé mamá, mazó de un milagro en tu columna veo desgaste en tu columna veo que Dios está haciendo un milagro en tu columna y está haciendo un milagro sobre tu rodilla pero Dios está haciendo un milagro en tu casa ahora y todos tus hijos alabarán la gloria del Rey tus lágrimas por muchos años has llorado por ellos por tu familia pero este es el año donde vas a ver los que nunca habías visto veo un milagro sobre tu presión azúcar estoy yendo milagro en tus ovarios estoy yendo milagro en los huesos en la columna veo milagro impalpalmente en la columna estoy yendo milagro en la columna en la columna el Señor me habla de columna hoy recibe 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 Padre, gracias por esta mujer que ha sido prudente y sabia y que aún sigue creyendo en tu promesa dale más fuerza porque la necesita para este camino largo que le espera pero dale honra en esta iglesia porque de pronto la gente no te ve así predicando pero Dios te gusta mucho en los sueños y en ambiciones y Dios tiene muchas formas de usar a sus hijos y la prudencia ha sido un ministerio poderoso hoy recreto un milagro sobre todo tu cuerpo ha habido momentos que te sientes cansada con los huesos que aún en la columna está siendo sanada en la rodilla veo un milagro sobre tus piernas y veo que se ejerce a partir de ahora porque ni brujo y equicero podrá destruir esta rodilla te cae todo un milagro milagro sobre tu rodilla milagro sobre tu rodilla ahí está ahí está padre gracias denle fuerte ese aplauso amigo rey y señor de señor gracias